No sé cuánto tiempo me doy Aprovechemos el hoy porque es hoy Hoy porque es hoy Baby tengo gana desgratada No me ve bien la mirada atrapada Siempre peleando por alguna fabada Cuando te beso morir sigo nada Sé que la vida no es cuanto de hada Tampoco pesa ni ya pesa las alas Ya no confío en ninguna palabra Cuando se va del abrigo te Usa mi brazo de abrigo Susi no me ve de amigo Susi no vi así enemigo ¿Cómo tomo para olvidar? El espejo dice comida Desde la mañana Vida si no es para Esperando que se me pase Como pase hace, hace tiempo Busco resultados, me puse sustancia Todo descontrolado, todo desaforado Sumergí la cara y casi que me ahogo Luego yo me dije que te lo era nuevo Pero volví como va a ser todo bueno Casi todo es difícil navegar cuando está dentro del odio Difícil confiar, dando la mano te agarran el codo Te sabe, sabe la mano, no sé cuánto tiempo me da Aprovechemos el hoy porque soy Y ese bebé que te fallé, que me caí, me levanté Lo perseguí, no paré, lo conseguí Y ahora me ven, ¿qué esperas de mí? Si ya mi mitad te creí Solo en el mitad me piste Después de darte lo que alguna vez perdiste Ya no ando triste Sé que no vale tanto como dijiste Yeah, 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 yeah Hoy solo yo sé Todo lo que pasé Como coroné Con solo mi fe Ahora no ven Cómo cambian Ya no espero Nada de nadie Listo Ahora ya me dejo en visto Si creen que no me recito Puedo abandarme hasta mañana Así sé que esta noche me haré listo Baby, yo sé que estoy listo No como todos esos tipos Yeah Deja, déjame en algo No sé cuánto tiempo me doy Aprovechemos el hoy porque soy No sé cuánto tiempo me doy 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 Gracias por ver el video.